¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida y por qué no debemos ignorar al Espíritu Santo? Tremenda pregunta, que conste que estamos orando que esa puerta continúe abriéndose porque mi libro, Yo También, Espíritu Santo, ya está en las manos de la tremenda gente maravillosa de Enlace. Don Jonás, gracias por la oportunidad. Un texto sobre mi encuentro con el Espíritu Santo, pero hay una tremenda modestia aparte, presentación teológica sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Así que esté pendiente en Enlace Plus. Y yo sé que aún no esté ahí todavía, ustedes pueden ir a esta plataforma preciosa y encontrar muchísima información, enseñanza sobre esta persona maravillosa. ¿Qué puedo decir? Todo lo que se puede hablar de Dios, se tiene que hablar acerca del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Y nunca, como no podemos entender a Dios del todo, por nuestra finita humanidad, tampoco vamos a poder entender toda la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, en las Escrituras hay muchos parámetros. Comenzando desde lo más amplio a algo más específico, el Espíritu Santo está envuelto como Dios en toda la historia, desde la creación hasta el final. Pero hay cuatro cosas que yo podría separar y alguien, yo sé que va a comentar también y ayudarme en esto porque hay demasiado que se puede decir. Primero, el Espíritu Santo está envuelto en nuestra obra salvífica. Por la gracia preveniente sin nuestro esfuerzo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo es quien ha estado maniobrando a través de la historia para traernos al Señor, número uno. Número dos, cuando recibimos a Jesús, entonces el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, en nuestro interior. Y entonces ahí comienza esa obra transformadora que nos guía hacia la vida cristiana que Dios tiene para nosotros. Tres, hay una obra empoderadora del Espíritu Santo que viene cuando el Señor nos empodera, nos equipa para también ser testigos de Cristo y miembros del Cuerpo de Cristo que somos efectivos, influenciales y estamos haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y hay otra cuarta obra, y déjeme decir que en todas estas cosas se pueden expandir tantas enseñanzas en cada uno de estos renglones, pero hay una cuarta obra que no se conoce mucho, que la quiero traer a luz, y es la obra que tiene que ver con la venida del Señor. Encontramos a la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y la Iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Mi punto es que desde el principio, desde la eternidad, desde antes de la eternidad hasta el final, el Espíritu Santo ha estado envuelto en la historia, pero Él es la persona que nos enseña acerca de Jesús, nos revela toda verdad, nos guía a caminar como Dios quiere, a ser las personas que Dios quiere que seamos y a ser lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Pastora Consuelo. ¿Qué piensan? Sí, estoy totalmente de acuerdo con el pastor. Yo pienso que sin el Espíritu Santo no podríamos vivir una vida cristiana real. Él nos conduce a la verdad, Él nos apoya, Él muchas veces nos sopla, qué palabra tenemos que darle a una persona, pero también nos reargulle, oiga, está haciendo mal. O sea, el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todo lo que queramos hacer como cristianos. Sí, bueno, también coincido con la pastora y el pastor, pero yo a veces tengo una visión un poco diferente de explicar las cosas. A ver. Cuando Jesús estuvo aquí con sus discípulos, caminó con ellos, les enseñó, los acompañó, les presentó la revelación del reino, comió con ellos, caminó con ellos, oró con ellos, los encomendó, los acompañó, los instruyó, y Jesús dijo que le convenía a ellos y a nosotros que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo que estaría ahora en nosotros y con nosotros. Así que de eso que hemos hablado y que hemos definido correctamente, hay una parte que a veces se nos olvida de enfocar también que es un poco más fácil de procesar y es que el Espíritu Santo es Jesús con nosotros, es Dios con nosotros, es nuestro compañero, nuestro amigo, es ese con el que comemos, con el que nos levantamos, con el que caminamos, con el que leemos la Biblia, con el que adoramos y nos acompaña en el proceso de pasar por este mundo de manera victoriosa. Entonces, yo pienso, cuando pienso en el Espíritu Santo, obviamente en todo lo que hemos dicho, pero pienso en un amigo, en un compañero, en alguien que está en momentos difíciles que me fortalece, que estoy en un momento de sabiduría que me trae la revelación, que estoy en un momento de victoria y me permite permanecer victorioso mucho más tiempo. Ese Dios cercano que dijo que era conveniente que Él se fuera para que viniera a estar en y con nosotros y nos ayudara a caminar en esta tierra de manera victoriosa. Es lo mismo, pero es un poco más cercano, es un poco más, menos teológico, menos universidad y es un poco más aterrizado, por lo menos como a mí me gusta explicarlo, de ese compañero que anda con nosotros en todo momento, que nos ayuda y nos dice, hey, tenga cuidado, hey, esto es lo que dice la palabra, hey, esto es lo que sería conveniente para tu vida. Te voy a enseñar a orar, te voy a enseñar a leer las escrituras, te voy a fortalecer cuando estés debilitado y si tienes que llorar, voy a estar contigo y si tengo que cantar victoria, te enseñaré a cantar alabanzas. Esa parte de amistad, de cercanía, además de todo lo que hemos dicho, también me gusta verlo, también así, porque se vuelve más cercano, más unido conmigo, está dentro de mí y el Señor dijo, es el nuevo compañero que caminará con ustedes. Entonces, también esa es otra parte, otra dimensión del Espíritu Santo que también tenemos que aprender a verlo más cercano, más amigo, más interactuando con nosotros en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, en las cosas que tienen que ver con una gran revelación teológica y también lo que tiene que ver cómo hablo a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, cómo trabajo, cómo me relaciono con los demás. Eso es también la obra del Espíritu Santo. Muy bueno eso del hey, aquí hey, yo creo que es parte del, o sea, muy bonito eso como lo dice Alejandro del trabajo del Espíritu Santo. Estaba viendo en Isaías 11.2, dice, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él, pues hablando aquí de un rey, pero también algunos creen que proféticamente el Mesías, de nosotros también, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento, y temor del Señor. Casi nada, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo. Así que Isaías 11.2 sería muy bueno tenerlo ahí también como una referencia de ese hey, aquí está el Espíritu Santo. lo interesante. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!